¡Bienvenido a conocer! Descubre con este video qué tanto porcentaje de rareza tienes en ti, compa. Bien, dime McFly, ¿con cuál mano te es más fácil tocar el mundo? Si eres diestro, es decir que tu mano principal es la derecha, entras en el mismo grupo que el 89% de toda la población global. En cambio, los zurdos son un grupo mucho más exclusivo, ya que solo el 10% de las personas lo son. Pero sin duda el grupo más elitista son los ambidiestros. Sí, esos que ocupan las dos manos. Que reúnen apenas el 1% de la humanidad. Increíble, ¿a cuál grupo perteneces, compa? El color de nuestro cabello también señala que tan diferentes somos físicamente del resto. Así, el cabello negro y café oscuro cubren el 90% de toda la población, mientras que las personas rubias solo llegan al 2.5% en todo el mundo. De hecho, se estima que para el año 2200 nacerá el último humano de cabello rubio. Oh no, puede que estés en peligro y aún no lo sabes, compa. Bien, saber mover la lengua es una habilidad que no todos saben. De hecho, al menos el 85% de las personas es capaz de enrollar su lengua. Mientras que para el 15% se trata de una tarea imposible, pues no recibieron el gen necesario para poder lograrlo. Dime, ¿no te llevas bien con la escuela? Tranquilo McFly, no eres el único. Y es que en una encuesta realizada en múltiples países reveló que al menos el 74% de los estudiantes no se sienten del todo a gusto en sus colegios y preferirían estar en otro lado. Ok, por alguna razón, en los últimos años la gente se ha vuelto más apasionada por las mascotas. Tanto así que al menos un 70% de la gente tiene una. Apuesto a que a ti te gustaría tener un lomito dánkev de compañero perruno. Oh sí, oh sí, oh sí. Si bien las huellas dactilares son únicas en cada persona, el patrón en el que se dibujan pueden ser más comunes de lo que crees. Por ejemplo, el 65% de la población tiene sus huellas dactilares en forma de torbellino. Increíble. Dime, ¿eres de los que se cree especial por ser tímido e introvertido? Pues déjame decirte que diversos estudios apuntan a que al menos el 50% de la población tiende a ser introvertida. Aunque esto también depende de la situación y las personas con quienes esté. Interesante. Bien, hablar más de un idioma es una habilidad que se expande cada vez más y hoy en día se estima que el 43% de la población habla por lo menos dos lenguas. En cambio, la población políglota, es decir que habla más de tres idiomas, se reduce al 4% a nivel global. ¿Cuántas lenguas hablas tú, compa? Hablando de maravillas de la boca, te sorprenderá saber que a un 33% de la población no le crecen las odiosas muelas del juicio. Qué afortunados esos compas no pasan por la tortura del dentista. Un poco más especiales son las personas que tienen una visión 20-20. Es decir, que tienen una excelente agudeza visual, pues su porcentaje global es de apenas el 30%. Yo soy del otro grupo, compa, del que sí necesita lentes. Dime, McClive, ¿eres de los que prefiere quedarse despierto y hasta trabajar durante las madrugadas? Pues bien, pocas no son las personas noctámbulas, pues al menos el 25% de la población comparten este hábito. Increíble, los noctámbulos tienden a ser mucho más inteligentes que el promedio, aunque su rendimiento en la escuela o trabajo es menor. Por si fuera poco, también tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades mentales. Un precio justo, pero más inteligentes que el resto, supongo. Bien, ¿eres de los afortunados que puede percibir con toda precisión la diversidad de sabores en cualquier platillo? Hmm, déjame decirte que solo una de cada cuatro personas tiene la envidiable condición llamada súper degustador. Sí, al ser más sensibles y sentir con mayor intensidad los sabores en la boca. Uhlala, comer taquito siendo súper degustador ha de ser una maravilla. ¿Y si te dijera que no todos pueden imitar el icónico gesto de Dwayne Johnson de levantar la ceja? Así como suena, compa, ya que solo un 23% de todas las personas es capaz de alzar una sola ceja. Curiosamente, el mismo porcentaje de personas es capaz de mover las orejas a voluntad. En otras palabras, eres toda una leyenda si puedes hacer ambas al mismo tiempo. Tener hoyuelos en las mejillas puede ser muy atractivo, quizá porque se trata de una condición que solo el 20% posee. Bien, en esa misma frecuencia, un quinto de personas hereda la llamada hiperlaxitud. Esta es una flexibilidad anormal en las articulaciones, tendones y músculos. Ya sabes, como esos compas que pueden doblar sus manos u hombros hacia atrás cual exorcizados. Bien, a casi a todos nos gustaría ser altos, pero superar el 1,82 metros de altura es una estatura que tan solo el 16% de la población alcanza. Hmm, con razón tengo muchos compas umpa-loompas. Bien, tener el cabello rizado u ondulado es mucho más especial de lo que piensas, ya que solo el 15% de la población lo tiene así. Y la verdad es que sí se ve genial. Ok, si crees que andar en bicicleta es de lo más normal, entonces debes de saber que un 14% de las personas no sabe cómo andar en ella. Increíble de lo que se pierden esos compas. Ser el don con medias del salón es una habilidad que en realidad muy pocos tienen. De hecho, se estima que tan solo el 13% de las personas tiene un irresistible sentido del humor que podría hacer reír a cualquiera. Hmm, entonces los demás quedamos como payasos al intentar ser payasos. Dime McFly, ¿recuerdas si tus sueños se producen solo en blanco y negro? Bien, esta inusual condición solo aparece en un 12% de las personas. Y se piensa que la falta de colores está relacionada con la intensidad de las emociones provocadas por los sueños. De hecho, quienes sueñan en blanco y negro tienden a olvidarlos con mayor rapidez. Curiosamente ese mismo porcentaje de la población, el 12%, tiene la extraordinaria condición llamada tetracromacía. La cual les permite ver colores y respectivos matices que la mayoría de personas no puede. Wow, ojalá yo tuviera esa poderosa visión. Quizás aún no lo sepas, pero la resaca es uno de los grandes enemigos de los borrachines. Sin embargo, se trata de un enemigo que presenta compasión por el 11% de la población. La cual nunca siente resaca por más que haya tomado el alcohol de la fiesta. Qué afortunados esos compas, ¿no lo crees? Bien, dime McFly, ¿tus cejas se quieren tanto que hacen lo posible para estar unidas? ¡Felicidades! Perteneces a ese exclusivo 11% de la humanidad que desarrolla la uniceja. ¡Ulalá! El daltonismo es una condición ocular que impide ver toda la variedad en la gama de colores. Afecta al 8% de la población. Y casi siempre sus víctimas son hombres. Aquí te dejo un test para que pongas a prueba tu visión de colores. Bien, si tienes un título universitario es hora de que lo valores más, compa. Pues tan solo el 6.5% de la población global tiene uno. Quizá eres mucho más capaz que tus colegas y aún no lo sabes, compa. Ok, aunque la mayoría de personas necesita entre 8 y 9 horas de sueño diarias, existe una reducida población del 5% llamado durmientes breves, los cuales pueden dormir menos de 5 horas para sentirse descansados y recuperados. Hmm, entonces yo soy un durmiente larguísimo. Es más, sigo acostado en mi cama mientras grabo esto, compa. Tener el famoso yuelo en medio de la barbilla, como el buen Henry Cavill, es un atributo físico que a muchos les encanta, aunque es muy poco común. Así, tan solo el 4.5% de las personas hereda el gen necesario para tener su barbilla partida. Cosa extraña es que también un 4% de la población mundial desarrolla algún tipo de sociopatía. Es decir, que presentan ciertos problemas para relacionarse con las demás personas. Interesante. Dime, ¿naciste con hermano fotocopiado? Debes de saber que solo un 3% a nivel global tiene un hermano gemelo y es muy probable que a su vez también tenga hijos gemelos. Increíble. Bien, ser totalmente excelente en la escuela no es nada fácil. Tanto así que tan solo el 1.3% de los estudiantes logra la máxima calificación en todas sus materias. No, no somos uno de ellos, ¿o sí? Para que te hagas una idea, se estima que solo el 1% desarrolla la psicopatía, un trastorno mental que provoca comportamientos anormales y hasta violentos. Bien, leer a alta velocidad y con excelente comprensión es más extraordinario de lo que parece. Así, se estima que solo el 0.66% puede leer 900 palabras por minuto. Wow, ¿cuántas puedes leer tú, compa? Curiosamente, también el 0.65% de las personas se vuelve millonario a lo largo de su vida. En otras palabras, es muy improbable, pero no imposible que nosotros seamos de esos afortunados. El cociente intelectual tiene por objetivo medir las capacidades cognitivas e intelectuales de los sujetos. Obviamente, entre más alto el resultado, más sabes. De hecho, se estima que solo el 0.25% de la población tiene el coeficiente intelectual superior a los 180 puntos. Casi, casi unos genios, compa. Bien, ¿y si te dijera que hay gente con sangre dorada? Su verdadero nombre es RH Nulo. Se trata de una característica tan poco común que solo el 0.20% de la población lo presenta. Ok, esta te va a interesar, compa. Descubrir el amor verdadero puede ser más difícil de lo que parece. Pues se estima que tan solo el 0.17% de las personas lo encuentra. La verdadera pregunta es, ¿cómo saber si es el amor verdadero o no? Los carros Tesla son de los más exclusivos que hay. De hecho, solo el 0.07% de toda la humanidad tiene uno. Así que siéntete muy afortunado si perteneces a ese reducido grupo. Si te hace sentir mejor, se estima que el 0.0002% de las personas saldrá ganador de una máxima lotería. Wow, mejor sigamos trabajando con esfuerzo y dedicación, compita. Y por último, en una de las condiciones más extraordinarias que existe, tenemos a aquellas personas incapaces de sentir dolor alguno, y cuya población se reduce a tan solo el 0.0001 a nivel global. Wow, sería inolvidable conocer a alguien así, ¿no lo crees? Y antes de despedirme, quiero mostrarles los dibujos que nos enviaron nuestros compitas para el video de hoy. Miren cuánto talento y qué increíbles dibujos. Recuerda que si tú también quieres que salga tu dibujito, enviánoslo por Instagram, a nuestras cuentas que están en la descripción. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!